Y volvemos con la revisión de las noticias con una información desde el exterior, porque las exportaciones de uva peruana crecieron un 59,1% entre enero y noviembre del 2014. Las exportaciones peruanas de uva entre enero y noviembre del 2014 sumaron 450,3 millones de dólares, un crecimiento de un 59,1% respecto al similar periodo del 2013. Esto, según lo informó la Asociación de Exportadores del Perú. Indicaron que las cifras de la uva a noviembre del 2014 le valieron para posicionarse en el primer lugar del ranking de la agroexportación peruana, al representar el 8,9% del total de este subsector, superando otros productos como los espárragos frescos y en conserva, la palta, quinoa y el cacao en grano. Hong Kong fue el principal destino de esta fruta al importar por 74,6 millones de dólares, 174% más que en el mismo periodo del 2013. En segundo lugar aparece China, con 72 millones de dólares, un incremento de 115%, seguido por los Países Bajos, Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, Tailandia, Canadá, Indonesia, Colombia y Corea del Sur, entre otros países. Según la Asociación de Exportadores Peruanos, las principales empresas exportadoras fueron el Pedregal, la Sociedad Agrícola Rapel, el Complejo Agroindustrial Beta, Sociedad Agrícola Drocaza, Ecosac Agrícola, Agrícola Don Ricardo, Sociedad Agrícola Saturno y Campo Sol. Asimismo, destacó que ICA es la principal zona productora de uva, pero en los últimos años se ha sembrado una mayor cantidad en el norte del país, en especial para el consumo directo. Y un importante invento chileno promete revolucionar la vida de las personas, ya que transforma el aire en agua. Tal como una nube que condensa el aire y hace llover, Fresh Water utiliza las partículas del aire para entregar agua potable a personas que no tienen acceso a ella. Iniciativa desarrollada por tres chilenos, que ha sido aprobada como piloto en San Pedro de Atacama y la provincia de Petorca, ha tenido altos índices de efectividad. Su director ejecutivo es Héctor Pino, quien cuenta que se trata de una innovación tecnológica social que busca atender el requerimiento de hogares ubicados en zonas remotas, en Chile y en el extranjero, donde el acceso del agua potable es escaso o no existe y entrega una solución a un valor social tal que sea fácil de acceso para el común de la gente. Según este ingeniero, este prototipo está basado en una tecnología ya existente y que imita el ciclo del agua. Así se crea una suerte de nube, enfriándola y haciéndola llover, para luego pasar por procesos de filtración, purificación y esterilización. De este modo, se puede obtener agua libre de minerales pesados o químicos, a un mínimo costo de no más de 25 pesos por litro. Freshwater cuenta con el respaldo de Startup Chile, Social Lab y Dogs for Change, y tiene como lema agua potable para todos. La investigación la comenzó a desarrollar hace algunos años, motivado por la necesidad de conseguir agua purificada sin sodio para su hija que padecía deficiencia en los riñones. Para ello, se asoció con Alberto González, diseñador industrial con experiencia en proyectos aeronáuticos, y Carlos Blamey, ingeniero experto en submarinos y tecnología militar. Y hemos llegado al fin de la revisión de las noticias. No se olvide visitarnos en nuestra página www.agrotelevisión.cl Muchas gracias.